Los errores defensivos y la desconcentración general del equipo siguen generándole malos resultados al equipo de Azpuma en la Liga de Ascenso. Los generaleños dejaron ir este domingo la posibilidad de escalar hasta la zona de clasificación tras la derrota por dos goles a uno contra un rival directo como lo es Jaco Reis. Para el estratega Edgar Carvajal en el equipo hay una carencia de compromiso en querer obtener buenos resultados y no se explican qué deben hacer para sacar adelante a este conjunto. Como te digo, más allá del tema del arbitraje que es complicado, yo hablo del funcionamiento del equipo, algunos no sé si será que no entienden que nos estamos jugando, pero vamos perdiendo y van a colar una falta como si nada, como si fuéramos ganando, no hay esa gana, esa ambición de sacar esto adelante, vamos a hablar con los patrones a ver qué es el paso a seguir, pero sí es preocupante porque en todos los torneos que ha estado con el equipo nunca hemos tenido una temporada tan mala en casa. Incluso los propios jugadores manifiestan que deben salir sí o sí de la racha de malos resultados principalmente en casa, pues consideran que luego de su ascenso reciente están obligados a clasificar siempre a las fases finales. Hay que retomar, hay que ver en qué se está fallando y tratar de corregirlo, o sea, aquí no vamos a parar de luchar, acá sabemos que el equipo tiene que la dedicar sea como sea, es una obligación prácticamente, entonces tenemos que hablar bien, tratar de hacer más conjunto, no sé, nos falta más eso de conjunto que antes teníamos, pienso que por ahí va la clave. Por su parte, en el equipo de Jacó Reis resaltaron la victoria en el estadio municipal de Pérez Celedón, una victoria obligada para meterse en la pelea por clasificar. Pues es una gran victoria, la verdad, de apuntar de visita, había que hacerlo y no, con ganas sacamos el triunfo por dicho. ¿Dónde estuvo esa diferencia para sacar estos tres puntos importantísimos? En concretar las opciones que nos quedaron, tuvimos dos y las echamos y eso fue la clave del triunfo. Con este triunfo, los dirigidos por Vinicio Alvarado desplazaron del quinto puesto a los generaleños e igualaron en puntos al equipo de Acerrique, actualmente ocupa el cuarto sitio del grupo B con 17 unidades. Este grupo lo lidera Barrio México con 20 puntos. Bueno, nos da vida porque nos mete a pelear la clasificación, le ganamos a un buen rival en su campo y el equipo jugó con mucha personalidad, lo que andamos buscando desde hace tiempo y yo creo que en términos generales fuimos mejores, supimos manejar, supimos golpear, incluso nunca no sufrimos tanto atrás, a pesar de que teníamos uno menos también en algún momento. Desde que empezó el campeonato sabíamos eso, que iba a ser difícil, gracias a Dios logramos sacar los tres puntos, siempre viendo lograr clasificar y ante todo de ahí, gracias a Dios logramos sacar ese partido. Para la próxima jornada el equipo de ASPUMA visitará la cancha Carlos Aguilar para medirse al colero del grupo El Real Pocosí. Por su parte, Jacó Rey se medirá al líder Barrio México.